¡Señor y señores amigos de Noches de Paraná! Hoy vamos a hablar de algo bien interesante. Vamos a hablar de botas. Pero no cualquier tipo de botas. Vamos a hablar de las mejores, de los altos boots. Y para eso me encuentro acompañado de Roger. Roger, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Mira, estamos viendo estas botas y créeme que es increíble. ¡Qué variedad de botas! Mis amigos, pero para entrar en materia, platícanos primero, Roger, ¿por qué son tan famosas? ¿Por qué la calidad de las botas de los altos boots? Pues, la gente las prefiere. Sí, no, pues, famosas son porque los artistas las prefieren. Y, pues, les prefieren por la calidad que tenemos, la variedad de colores, de hormas. O sea, somos la compañía más grande que existe ahorita de variedad de colores y hormas y calidad. Créeme, Roger, que no lo dudo. Porque, mira, nada más para que la gente se dé cuenta cuáles son las piedras que tienes por acá. Platícanos qué tenemos por aquí en esta muestra. Para comenzar, este es armadillo, bueno, tejo, otro tipo de armadillo que es grande. Y luego, esta es la pata de avestruz. ¿Pata de avestruz? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué esta también es avestruz? Esta es avestruz. Esta es la espalda de la avestruz, donde tiene todas las plumas, donde le arrancan las plumas. Ah, perfecto. Sí. Y luego, esta es la pata, o sea, lo de enfrente de la pata de la avestruz. Más allá que tenemos, Roger. Esta es mantarraya. Esta es una bota de mujer de mantarraya. Y esta es de mantarraya, pero bota de hombre. Acabas de nombrar algo interesante. ¿Qué tanto las mujeres usan botas? Porque antiguamente pensaríamos que solamente los hombres usaban botas. ¿También las mujeres se utilizan mucho? Oh, sí. Las mujeres son las que más exigentes son para botas. Entonces, tiene uno que tomar más detallitas, cosas que les gustan a ellas. El taconcito alto. Pero, o sea, las pieles, les encantan las pieles exóticas. Oye, Roger, platícanos, aparte, en los saltos, ¿qué más podemos encontrar? ¿Qué otros productos? Porque veo que tu camisa dice en los saltos, Gustavo. O sea, aparte de botas, que es nuestro fuerte, tenemos para combinar el cinto, chamarras, toquillas para los sombreros. También tenemos sombreros. Tenemos tejanas, chalecos, con los cotorillos aquí en los lados. O sea, mucha variedad. Carteras, chequeras. Carteras. Escucha ese celular. Si quieres, exótico, con los saltos, Gustavo. Definitivamente. O sea, que yo puedo comprarme un par de botas y después conseguir una chamara de la misma piel para que haga la combinación perfecta. Sí, sí, pues para que combine exactamente la piel y el color perfecto. Bueno, me parece súper interesante. Mis amigos, ya lo saben, si usted está buscando lo mejor en botas, bueno, pues vaya a las zapaterías de prestigio. Ahí las encontrará, las de los saltos, Gustavo. Y también le quiero recordar que si usted quiere ganarse un par de botas, bueno, pues lo único que tiene que hacer es seguirse registrando. ¿Cómo? Mandándonos un e-mail a nochesdeparranda arroba hotmail. Y usted puede ser el ganador, ¿sí o no, Roger? Claro que sí. Queremos regalarles a todos un par de botas. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Roger. No, gracias a ti. Esperemos que no sea la última. No, no, esto sigue viniendo. Claro que sí. Continuamos, mis amigos. Acuérdense que las mejores botas son solamente en los saltos, Gustavo. Gracias. Gracias. Gracias.